Luego que el candidato Jorge Monací celebrara el domingo 7 de octubre pasado y anunciara que continuará las obras de Adela Jiménez, las cifras oficiales indican que Pancho Sancurjo de la agrupación Mera ganó las elecciones para alcalde de Mainas, es decir, reemplazará a Adela Jiménez en el cargo más importante de esa provincia. Pero ¿quiénes han sido elegidos como regidores de la provincia de Mainas? Según la cifra repartidora, 9 entrarán de la agrupación Mera, 5 de Restauración Nacional y 1 del Mil. Algunos repiten el plato. Aquí, cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!